Como parte de la difusión e implementación del proyecto estructural de seguridad y salud ocupacional, la División Ministro Ales organizó un taller de capacitación para dar a conocer sus focos de acción. En esta oportunidad, los asistentes pudieron conocer detalles del foco número 3, que corresponde a liderazgo. A través de esta herramienta, los administradores de contrato y jefes de área logran reconocer el estado de implementación de cada uno de los estándares y de la misma forma realizar las bajadas respectivas a sus grupos de trabajo. Esto está inserto en el plan de integración y de instalación del peso del proyecto estructural de seguridad y salud ocupacional y con el convencimiento de que si nuestros supervisores profesionales y directivos logran entender que la seguridad es de ellos, forma parte integrante de su accionar, de sus propios contratos de trabajo, de su propia tarea que tienen que ejecutar, vamos a lograr llegar a los estándares de seguridad que como ministrales queremos tener. Este nuevo proyecto que corra en paralelo al proyecto ministral, esto hay que integrarlo dentro de lo que es el modelo negocio. Tenemos que ser capaces de hablar de un puro gran proyecto, nuestro gran proyecto es ministrales y en materia de seguridad estamos ocupando la herramienta del proyecto estructural de seguridad y salud ocupacional, para lo cual este taller de liderazgo es un excelente apoyo para poder ejercitar y ejercer esas condiciones. Además se desarrollaron ejercicios prácticos y talleres focalizados a fin de identificar fortalezas y debilidades del proyecto. La implementación del peso se realiza a nivel corporativo y su importancia radica en la mejora en las condiciones de seguridad en el trabajo y cambio en la conducta preventiva. El proyecto estructural de seguridad y salud ocupacional establece cinco grandes focos que son como las líneas de atención que tenemos que tener en toda la corporación sobre aspectos de la gestión de riesgos para poder tener una empresa segura y que cumpla con los estándares que nos ha pedido nuestro presidente ejecutivo, que es tener una empresa y una operación libre de accidentes fatales e incapacitantes y está en el primer cuartil en materia de seguridad en el 2015 de las empresas a nivel mundial en minería. Y para ello la idea es darle prioridad a alguna de estas estrategias y nos hemos estado focalizando en la definición de los estándares de implementación del control de fatalidades y ahora particularmente nos interesa reforzar el liderazgo. El liderazgo en la organización es fundamental para poder hacer que funcione toda esta máquina orientada y dinámica orientada a contar con estándares, con normas de primer nivel pero también con conductas que sean preventivas, que sean seguras en nuestras operaciones y el liderazgo es clave para ello. Luego de conocer los alcances de esta herramienta fueron los propios participantes quienes opinaron de forma positiva por los conocimientos adquiridos y la forma de tratar estas temáticas. Me parece muy potente esta actividad ya que en el fondo nos ayuda a nosotros a también participar, a ser parte de la seguridad de la organización ya que no podemos en el fondo ganarnos la vida tomando riesgos de perderla. Por lo tanto es súper importante, es un tema crucial estratégico en nuestra organización de la seguridad y todos tenemos que ser parte de ello independiente de nuestro rol que, por ejemplo en mi caso es más administrativo y no estoy en terreno 100% pero sí tengo que hacerme parte de ello. Mira, lo importante de este curso creo yo en la etapa que se encuentra DMH es generar base para la cultura organizacional, una cultura basada en la seguridad. Creo que eso es lo principal que estamos buscando hoy día, generar la base para tener una cultura organizacional enfocada en la seguridad y en la prevención. Es súper importante la seguridad como cultura de Codelco, o sea yo he estado en otras divisiones y es súper importante difundirlo, entonces me parece súper bien, entretenido, dinámico con harto material de apoyo.